Estamos en guerra, ha proclamado Benjamin Netanyahu, tras el ataque sin precedentes llevado a cabo por Hamas contra Israel este sábado de madrugada. Un ataque que, según cifras provisionales, ha dejado al menos 40 israelíes muertos y más de 700 heridos. Los militantes de Hamas, que gobierna la franja de Gaza, lanzaron de madrugada un ataque múltiple contra Israel. Por un lado, dispararon miles de cohetes contra territorio israelí. Por otro, decenas de combatientes de Hamas se infiltraron a través de la frontera, desatando enfrentamientos muy violentos con tropas israelíes. En redes sociales difunden vídeos en los que muestran cuerpos de soldados israelíes muertos o capturados. Israel ha respondido bombardeando objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Netanyahu ha ordenado llamar a filas a los reservistas del ejército israelí y prometido que Hamas pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. La comunidad internacional reacciona alarmada a este estallido bélico súbito y brutal.